Había una casa que a ti te gustaba y que siempre estabas viviendo, estabas rentando y siempre habías dicho que la querías comprar en un futuro. Pero como al mes de estar en renta le llegaron unos papeles al dueño de que había empezado foreclosure. Y ya llegó el día en que se dio el foreclosure y ya el aviso de que ya se tiene que salir en 30 días. Así que le dije, Luz Dari, ¿por qué no intentamos? A ver si calificas para comprar. Esa casa no se dio, se cerraron todas las puertas, no calificaste, no había manera de hacerlo. Seguimos buscando y me llama un día y me dice, Claudia quiero que me muestres esta propiedad que encontré. Me fascina, ya la vi por fuera, es lo que me dice la quiero. Y me dije, bueno, yo pensando, dije, ¿cómo le digo a Luz Dari que esta propiedad no califica para lo que ella fue aprobada? Sin embargo, dije, se la voy a mostrar. Y apenas abrí la puerta, Luz Dari dijo, esto es mía, esta casa es mía. Bueno, ya vio todo emocionada con el esposo. Después me dijo, listo, Claudia, ¿qué hay que hacer? Le dije, bueno, hay que pedir por un milagro, porque no creo que el seller baje el precio a lo que tú estás calificada. Ella me dijo, intentémoslo. Le dije, claro, lo vamos a intentar, pero yo quiero que no te me hagas ilusiones. Porque estamos pidiendo muy por debajo de lo que el señor estaba pidiendo. Pasamos la oferta. Le conté al realtor cuando le mandé la oferta la historia de mi cliente, de esta familia. Me llamó él y me dijo, Claudia, Merry Christmas. El seller ha aceptado la oferta de su cliente. Tuvimos una oferta con un mayor precio, pero debido a la historia de su cliente, de su familia, el seller quiere darle esto como regalo de Navidad. Bueno, primero que todo, esto es un agradecimiento a Dios muy grande, porque era casi misión imposible. Y con muchos angelitos que Dios me ha puesto en el camino, empezando por ellos dos. Y ya tenemos las llavecitas para mudarnos esta misma noche. Muy agradecida con Claudia. Le digo a todos que es una excelente realtor, que colabora al máximo, que está siempre pendiente de su cliente, que ayuda a la hora que sea, siempre está disponible. O sea, de que aquí está Claudia, si la necesitan, en la próxima compra de su casa. Permítame abrir esa puerta para usted. Muchas gracias. Dime que me quieres, dime que nunca te vas.